Se abre el consultorio y hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es tabú, fetiches sexuales. Decime para vos, ¿qué son los fetiches? Definímelo con tus palabras. Fetiches serían tipo gustos sexuales. No sé, hay gente que tiene fetiches por los pies, digamos que le atraen los pies. Fetiches, algo que alguien que podés llegar a tener para cuando tenés ganas de salir, en general, abarca bastante, que sé yo, ir a tomar mate, ir a charlar, a sexo, a cualquier cosa. Fetiches para mí son fantasías que uno tiene de ciertas situaciones sexuales, por ejemplo, el fetiche de los pies, los cuellos, orejas, manos, bocas. Bueno, ahí todas las personas tenemos un fetiche de las personas. Son como gustos medios de los que no se habla mucho, digamos, que son como que cada uno tiene sus gustos medios raros, por decirlo así, como un poco tabú. No sé, se me vienen esas palabras a la cabeza. Fetiches. En algunos casos, para algunos, muy pocos, prácticas pocos comunes y algunos otros, o la mayoría, según cómo estén con la intimidad con su pareja, algo común. Son juguetes que se usan en la intimidad, digamos, en un encuentro sexual. Sí, también formas de darle un poco de la vuelta a lo que es la sexualidad, un poco la monotonía. Pero muy buenas noches para todos por ahí. ¿Cómo están por casa? Espero que muy bien. Hoy día vamos a estar hablando desde aquí, desde este espacio que rompe con todos los esquemas, sobre los fetiches y también sobre el fetichismo, que no es la misma cosa. Cuando hablamos de fetiches, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, como bien dijeron por ahí por la calle, de algún objeto, de alguna cosa, de alguna parte del cuerpo, de algún elemento. Realmente la variedad es infinita de la cosa, la esencia, que puede ser el fetiche, el objeto del fetiche. Y cuando hablamos de fetichismo, ya hablamos de un comportamiento que se volvió muy rígido, donde lo único que me excita es eso. Pero atentis, porque aquí hay una cláusula, que es la siguiente. A mí me puede excitar, yo puedo desear introducir en mi actividad sexual un objeto. Porque me excita, porque se me activa el deseo, porque me gusta. Por ejemplo, me gustan los zapatos o me gusta la ropa interior. Recuerden que la variedad es infinita. Ahora, si esto es parte de la práctica sexual, realmente es completamente inofensivo y no hay ningún problema. Pero, pero, atentis, porque acá ahora sí te empiezo a hablar de fetichismo. Cuando ese gusto se vuelve rígido, es decir, la única forma en la que yo me excito, no hay otra forma, es solamente si tengo, por ejemplo, como decíamos recién, ese zapato. Y si no, no me puedo excitar, ahí hablamos de fetichismo. Bueno, arranca esta sesión de hoy y arrancamos con todo, porque tenemos un primer llamado telefónico que ya mismo estoy recibiendo. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, con Lucas. Hola, Lucas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Contanos, Lucas, ¿en qué te podemos ayudar? Mirá, tenía una consulta sobre los límites con los fetiches. Sí. Porque, por ejemplo, con el sadomasoquismo, que ustedes lo promocionaron en un capítulo, lo vi medio peligroso, que como que no es para cualquiera. Hoy en día, bueno, podemos encontrarnos con gente un poco loca y uno puede acceder a esa práctica y puede salir mal, o sea, me da un poco de miedo. Y bueno, quería saber cómo podía manejar esa situación. Y lo otro que me surge también es cómo poder hablarlo con mis hijas por un futuro. Bien. Bueno, gran consulta, Lucas. Muchas gracias por hacernos llegar tu inquietud. Realmente está buenísimo que vayamos abriendo temas y que sigamos hablando por ahí de dudas que quedaron de capítulos anteriores. Mira, ¿qué tengo para decirte? Acordate siempre, Lucas, que toda la práctica del sexo saludable, del sexo seguro, nunca hay sufrimiento, nunca hay dolor, nunca la estamos pasando mal. En lo que vos viste del capítulo de BDSM, que lo pueden ir a buscar a nuestro canal de YouTube, por supuesto, lo pueden volver a ver, siempre hablamos de un acuerdo, siempre hablamos de muchas charlas previas donde nos vamos poniendo de acuerdo en cuáles son los límites. Incluso durante ese momento, esa práctica sexual, yo puedo decir hasta acá, no tengo más ganas, ya no me gusta, esto no me está excitando, esto no me está gustando. Ahora, con respecto a los fetiches y al fetichismo, realmente es una práctica que podríamos decir tiene cierta inocencia. ¿Por qué? Porque en esta práctica nadie sufre, nadie le está pasando mal. Estamos hablando de objetos o de partes del cuerpo o de fenómenos o de situaciones que a mí me gustan, que a mí me excitan, que a mí me activan el deseo y que si vos estás de acuerdo, ¿viste? Ahí de nuevo, Lucas, esa es como la cláusula común, lo charlamos y si vos estás de acuerdo, lo podemos introducir a nuestra práctica y lo podemos compartir. ¿Y eso qué hace? Como dijo, recién dijo una de las entrevistadas en la calle, eso vuelve más rica, más divertida, más dinámica, más novedosa nuestra práctica sexual. Y me hablabas, Lucas, también no quiero dejar de hacer una referencia, me hablabas de cómo hablarlo con tus hijas, qué gran consulta y es un tema que tenemos que traer acá al consultorio, cómo hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Te voy a tirar la palabra clave, que es consentimiento, siempre, consentimiento. Esta palabra no puede faltar cuando hablemos con nuestros hijos de forma preventiva sobre cómo cuidarse en la actividad sexual y es siempre estar de acuerdo en lo que estoy haciendo, dar el sí y en cualquier momento me puedo arrepentir. Bueno, Lucas, querido, no sé si te ha servido la respuesta que te ha dado la orientación general. Sí, sí, gracias por el aconsejo y bueno, siempre tomando una charla previa ante la acción. Muy bien, bueno, perfecto, exacto, exactamente, por ahí va. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por estar acá y por formar parte. Buenas noches. Dale, muchas gracias, buenas noches. Bueno, seguimos hablando entonces de los fetiches y del fetichismo, pero vamos a ir a la calle porque tengo más preguntas para la gente por allá. Para vos, ¿son buenos o son malos los fetiches? Depende si están regulados, digamos, por el consentimiento de los que están involucrados. O sea, tiene que haber consentimiento para cualquier fetiche o práctica o lo que sea, si no, no. Si es algo que no daña a nadie, es súper positivo, ¿por qué no? Yo creo que son buenos, o sea, no... Si son malos, directamente no los tenés. Es así, directamente no te relacionás con ese tipo de gente. Son fantásticos porque eso alimenta el líbido de la persona. Si no, no, obviamente depende de qué fetiches tenga y qué límite, porque es un abanico enorme de fetiches. No, son buenos, es como una etiqueta que se le pone, pero es como que... A ver, cada uno tiene sus fetiches, mientras sean sanos y no hagan daño a nadie, está todo bien. O sea, como todo, quiero decir. Todo, todo suma. Es importante el sexo y la piel. Más con la pareja, uno, con, digamos, el amigo con derecho. Me parece que, bueno, que tiene que ver con cada uno, digamos. Sí, sí, es una forma de, por ahí, este, tener placer, digamos, en cada una de las personas que, bueno, que tienen fetiches, digamos. Y sí, también depende de cada uno, ¿no? Y de lo que uno esté dispuesto a aceptar. Por ahí uno es muy convencional y algunos fetiches, este, van mucho más allá de lo que uno pueda llegar a aceptar. Pero bueno, eso va a ser siempre relativo. Bueno, tal cual. Qué buenas las respuestas. Realmente, como siempre, les mando un beso a todas las personas que se prenden por ahí por la calle, porque son unos genios y unas genias que estamos entre todos rompiendo los esquemas y mitos y tabúes. Bueno, los fetiches, ¿son buenos o son malos? Mirá, mirá lo que tengo acá. A ver, por ejemplo, un zapato, un perfume, una máscara, un disfraz, lencería, muchas veces lencería de cuero. Son objetos, los fetiches son objetos, considerados talismanes, considerados objetos de culto, considerados objetos que desde hace mucho tiempo, porque esto arranca sobre todo en la adolescencia, el tema del fetiche, lo que a mí me gusta, me empieza a gustar y yo, se activa mi deseo y por ende, si yo lo deseo, se activa mi excitación sexual, pero esto no daña a nadie. Probablemente mi pareja esté de acuerdo, por ejemplo, en que yo le pida que se ponga cierto zapato, que se ponga cierta lencería, o que me preste su lencería para olerla, para pasármela por el cuerpo, para excitarme, y esto no genera ningún tipo de daño. Ahora, el fetichismo, si acuerdan que al principio se los decía, es cuando esto que en un momento es solamente un zapato, solamente un zapato y me gusta el zapato, me gusta verte en zapatos, me gusta tocar el zapato, tal vez durante la práctica sexual, de repente, en el fetichismo, si el zapato no está, yo no me excito, yo no puedo tener actividad sexual si no está el zapato, o incluso ya no me importa la persona, lo que me importa es que se ponga el zapato, ahí es a donde hablamos de una parafilia, que ya es un problema, un trastorno, que la parafilia lo que significa es al margen del sexo, es decir, al costado del sexo, paralelo al sexo. Son prácticas que culturalmente, lo pongo entre comillas, porque ya sabemos que en el sexo todo vale, mientras no haya sufrimiento, pero culturalmente son consideradas no convencionales o no típicas. Ahora, ¿algunas parafilias pueden ser dañinas? Sí, como la pedofilia, como el sadismo, pero no es el caso del fetichismo, siempre y cuando haya acuerdo en el comportamiento fetichista, haya consenso y nadie la esté pasando mal. Espero que haya quedado claro. Vamos ahora sí, que tenemos una próxima... ¡Ah, un llamado! Bien, vamos con otro llamadito, como me gusta que se prendan y que llamen por teléfono, es genial, es la mejor parte, es como si yo lo estuviera acá. ¿Con quién estoy hablando? Buenas noches. Buenas noches, con Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame en qué te podemos ayudar, estamos hablando de fetiches y de fetichismo. Bien, tengo algo para contar. Recientemente estoy saliendo con un chico y poco a poco me ha ido pidiendo que les preste mis pies, y ha sido de forma muy gradual. Al principio me leí un jueguito y me parecía divertido. Bien. Pero ya no tanto y se está fijando mucho la atención en mis pies. Bien. No lo he hablado con él porque no quiero ser pesada, pero la verdad no me siento cómoda. Bien. Bueno, Lore, gran consulta. Y lo primero que tengo para decirte es que no sos pesada, porque vos sos parte de esa actividad sexual y tenés que estar a gusto con todo lo que ocurre. Y a veces tenemos límites que son nuestros, que son personales, que son internos, que están basados en lo que nos gusta y a veces en cosas que nos han pasado también. Y es súper importante que vos escuches, percibas adentro tuyo, si la estás pasando bien o no, y que ante todo seas vos la primera que se cuida. Esto vale para todas las personas que están del otro lado escuchando. Ahora, respecto a esta consulta que vos nos haces, me parece muy interesante, porque estamos hablando en este caso de podofilia, que es una parafilia, que es justamente cuando el foco de la atención sexual del deseo y de la excitación son los pies. Esto, Lore, no es raro dentro del comportamiento parafílico, dentro del comportamiento fetichista. No es infrecuente, es bastante frecuente. El tema es el siguiente, ¿viste? Vos decías, empezó como un jueguito de a poco y a mí me divertía, a mí me gustaba. Bueno, hasta ahí vamos bien, te diría yo, Lore. Ahora, cuando ya se vuelve algo muy rígido, cuando vos no tenés ganas y él igual te está diciendo, no, es que si no, no me puedo excitar, déjame tocarte los pies, muchas veces es lamer los pies, besar los pies. Muchas veces las personas con podofilia solicitan que te dejes los pies sucios. Les gusta el olor, les gusta la mugre, les gusta hacer cosas con tus pies. Si vos no tenés ganas, entonces decís que no. Y si esto trae un problema en tu relación, entonces tenemos un problema con los límites y tenemos una dificultad que se ha presentado con respetar y escuchar los límites del otro y construir esa vida sexual, ese mundo sexual entre ambas personas. Es un poco lo que a mí me gusta y es un poco lo que a vos te gusta. En general, en general, si la cosa, usando el sentido común, te diría Lore, siempre te voy a decir, percibí tus límites y si sentís que podés empujarte un poquito, empújate un poquito, pero nunca más allá del malestar y del sufrimiento. ¿Cómo lo escuchas, Lore? ¿Qué te parece? Bien, no, ahora sí me siento más aliviada. Pensé que iba a quedar como una pesada si yo lo hablaba con él. Por eso todavía no le he dicho absolutamente nada. No, Lore, no, no sos pesada, ni nadie es pesado ni pesada por expresar lo que le está pasando. Entonces ahora tenés tarea. Tu tarea es plantearlo con él, hablarlo abiertamente, esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy sintiendo, y escuchar qué le pasa a él y a ver si se puede lograr un punto en el medio. Perfecto, ahora sí me quedo más tranquila. Bueno, Lore, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos por tu llamado. Vamos nuevamente a la calle porque la gente tiene más cosas que decir sobre este tema. Gracias.